La verdad que sí. Bueno, se empezaron a realizar baches chiquititos primero con el tema del asfalto porque aparentemente es bastante viejo. Llamamos, hicimos los reclamos al 147, bajamos la aplicación al celular, los vecinos armaron notas, sacaron fotos, fueron al municipio, nadie nos dio bolilla. Yo tengo, yo en lo personal, 20 reclamos míos y otros tantos tienen todos los vecinos porque a todos nos perjudica. Esto es parada de colectivo, hay personas mayores que el colectivo necesita parar en el cordón pero con estos pozos no se puede parar, así que paraba media cuadra antes o los dejaban a pie. Vos vivís justamente frente a este pozo y cuando pasa el colectivo... Cuando pasa el colectivo hace el vaivén así que no sabemos si se va a caer para la vereda de un lado o para la vereda del otro. ¿Qué más te puedo decir? No sé... Bueno, hace mucho venían con este reclamo porque cada vez era más profundo el pozo. Yo calculo que hace, mirá, tres meses fácil porque empezó chiquito pero a medida que iba pasando y a su vez que a veces se rebalsan las cloacas, es como que también el agua ayuda que todo esto se... y no se seca nunca y nunca pueden venir. Al principio pueden haber tirado esa piedrita negra pero ahora van a tener que levantar todo para poder hacer todo nuevo. Dos pozos son, ¿no? Sí, tenemos uno acá bien grande y después tenemos el otro allá que también pusimos todo lo que encontramos porque no sabíamos ya qué poner. Cuando llueve no se ven directamente. No, si no hay nada el agua va, como viene de bajada va de vereda a vereda, entonces el auto que viene de cualquier lado se los traba como viene. Ya 10 autos se rompieron, que tuvieron que levantarlos entre las personas que iban a ir y sacarlo a empujonas hasta poder llevárselo. Entonces, no sé, sería bueno que alguien nos escuche porque ya no sabemos a quién más recurrir. Los vecinos tomaron la medida que directamente recomendar no pasar, por eso pusieron faja. Sí, tal cual. Ya como nadie nos escucha, agarramos y empezamos a juntar lo que más podíamos, se podaron algunas ramas que había entre los vecinos, fuimos y empezamos a tirar anoche, pusimos la faja y yo sé que no se puede hacer porque no soy nadie para cortar una calle, pero antes de que pase algo peor, porque si el colectivo vuelca, va a haber más de un herido o no, pero no lo sabemos, entonces no tenemos que llegar a esa instancia, me parece a mí. Fuera de cámara me decías que hay un asfalto que hace mucho tiempo está, pero que nunca tampoco fue arreglado. No, no tiene arreglo, no, esto ya es viejo, incluso han arreglado la casa, esta es Mendoza y han arreglado la URIA que casi no tiene tanto tránsito como tiene esta por el tema del colectivo. No tiene ni refugio tampoco, ¿no? No, nada, había un refugio en la otra cuadra, me dijeron los vecinos hace años, y bueno, al pasar las intendencias, porque yo no soy de años de acá de Pilar, pero cuando estaba el refugio, cuando se fue ese intendente, levantó el refugio y no quedó nada, así que se pueden poner abajo el alero cuando los cubre y si no, se mojan, pobres. Pero hoy a la mañana, porque hay chicos que van al colegio de San José y el colectivo que va para el lado de la Pilarica. Tiene que cambiar el recorrido, ¿no? Es que los nenes no sabían a dónde esperar el colectivo, porque pasaban o por la otra cuadra, o pasaban de largo, o doblaban allá, entonces estaban las madres a la expectativa, a ver a dónde corremos y hacer señas para que los esperen, que tampoco era porque ni los colectivos sabían por dónde agarrar. Bueno, imagino, reclaman por lo menos gente de tránsito también, para que ordenen un poco esto. Y yo calculo que sí, que necesitamos que vengan a ayudarnos, porque la verdad que ya no sé, sinceramente no sé a quién más llamar, preguntar cómo hacer, cuando me dijeron, sí, hace una nota y llevarla al municipio. Bueno, otra de las vecinas hizo la nota, sacó fotos, grabó videos, lo llevó al municipio, lo habían dejado encajonado, ahora hablé con otra vecina y me dice también que la hija de ella había lleveado otra nota, ahí debe haber quedado, y los llamados al 147, las aplicaciones que también están, porque figuran, vos te metés y figuran que están las calles rotas, pero no hay nada, no hacen nada. Bueno, esperemos que lo puedan solucionar. Esperemos. Calle Mendoza y entre qué... Es Mendoza, esquina Neuquén, barrio Vicente López. ¡Gracias!